La Alcaldía de Medellín preparó a 50 jóvenes con discapacidad cognitiva mediante el programa La Inclusión es con Voz, que entiende la educación inclusiva como un medio eficaz para que las personas con esta condición puedan acceder a este derecho fundamental. Sebastián y Juan Guillermo se prepararon en la institución Maestro Guillermo Vélez Vélez, adscrita a la Secretaría de Educación de Medellín. Gracias a ello, hoy se sienten personas felices y útiles. Y mi hija, chao, nos vamos. De todas maneras, primeramente le vamos a dar gracias al Señor por esta oportunidad que le van a dar los medios de Telemedellín para salir en este programa de discapacidad. Sin nervios, como si usted estuviera, no con esos nervios que a veces maneja, no. Tranquilo, si le da nervios, pues usted coge y respira profundo. De todas maneras, usted sabe que usted está en la mano del Señor. Y que todo va a salir muy bien. Y que va a ser algo que nunca lo va a olvidar. Algo que nunca lo va a olvidar porque van a ser cosas de muchos recuerdos para usted. ¿Oye? Sí. Y de todas maneras, esta oportunidad también que le dio la empresa para estar allá y para ir allá también a grabar. Sí. De todas maneras, ya de aquí nos vamos a dar a la iglesia. Y allá va a tocar el instrumento que le van a decir. Y bueno, ya. Porque a través de mi historia, pues la gente que no tiene ningún impedimento van a ver que todo es posible. Y que simplemente se van a llevar por la pereza. Sí. ¿Cierto que sí? Sí, que eso está en la mente, pero hay que sacarlo desde tu vida. Se van a llevar por la pereza porque tiene la posibilidad, por decirlo así, los cinco sentidos, para poder entrar a la universidad o para poder entrar a la escena. Ajá, que muchas gracias a estos medios que le están dando la oportunidad a estas personas con discapacidad para que ellos salgan adelante y la discapacidad no sea un obstáculo, que una pierda en el camino para ellos pueden salir adelante. Entonces eso es lo que ellos quieren. Demostrarle al mundo que ustedes sí son capaces. Que a usted no le dé miedo, que bueno, que sea bien transparente con lo que está haciendo y con lo que va a hacer. Sí, para que salga adelante. Que se ponga a estudiar allá en la empresa. Para que no se quede estancado en lo que es. Sino que sea algo más importante. La escena les da muchas oportunidades. Vea, esto es una oportunidad muy grande para la gente que me diga a mí. Porque va a ver que a través de estos medios es una oportunidad de contar la historia. Que ellos ven que todo va a ser posible. De ellos van a decir, si ellos pudieron, nosotros también vamos a poder hacer lo que hagamos. Y a veces digo que lo que la gente que es normal, unicorriente, si no hacen las cosas es por pena. Sí. No, sí, hay que agradecer mucho al señor. No, porque es por pereza. Sí, sí, me agradece. Es una persona que me va a guiar. No va a dejar entrar. Sí. Voy a tocar el tiempo. Estamos a ver. Está bien. Buenas tardes, buenos días. El pastor ya les había informado, ¿cierto? Ah, bueno, muchas gracias. Esta es la iglesia donde todos nosotros conocimos del Señor. Aquí ellos se formaron como personas de bebés, pues yo los tenía consagrados a Dios, pero ya después de eso los empecé a traer, a traer, y Dios está haciendo la obra en ellos. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que vos tocabas? La batería. ¿Cómo la aprendí a tocar? Viendo videos. Viendo videos, para mí, yo la aprendí a tocar. Porque a mí me acaba muy dificultoso para dar una clase, porque era muy cara. Entonces, yo viendo videos y practicando todo desde mi casa, porque aprendí a tocar la batería. Pero también, conté con mucha suerte, porque como mi primo es baterista profesional, él iba mucho a mi casa a enseñarme. O hay veces iba gente que ni que era conocida, y cuando iban quisiera enseñarme. No me las quise hacer de acá. Vea, mi anóstico médico es retraso mental leve. Que es decir, vea, es cuando a uno le explican algo, pero uno se lo entiende, pero no al ritmo de otras personas, así de una, sino lentamente. Es cuando uno se pone, cuando uno es a los límites a un lado, y uno ve que sí es capaz, y uno hace caso a esas voces que dicen por ahí la gente que no puede. Porque hubo muchas personas que me iba a mí que yo no podía, hasta incluso una persona de sociales. A mí nunca se me olvidan esas palabras que ella me dijo a mí que yo nunca pongo a una universidad, o a la escena, o a un trabajo. Entonces, yo pensando, yo me metí en la costa del INDER. Y allá en el INDER, bueno, yo comenté el caso, y una señora me dijo a mí que había un colegio que preparaba problemas con discapacidad. Entonces, cuando yo fui allá, yo me presenté. Entonces, cuando yo, a mí me hicieron unas oraciones. Y ella dijo que, la muchacha, la muchacha allá, dijo que la psicóloga, dijo que si yo había traído el diagnóstico, me habían creído que yo tenía algún problema. Pero, al contrario, que no, porque yo pasé así, por decirlo así, sobrado. Muy difícil, y más en la adolescencia, donde quieren tantas cosas y uno, pues, tal vez, sin poderse me hablar. Donde el temor mío era tanta pena que ellos sentían por todo. Porque, como ellos hablaban enredados, entonces, a veces, la gente quería burlarse. Y yo, pues, en ningún momento acepté eso. El bullying fue muy, muy, muy horrible de parte del colegio. Y ya, y más adelante, pues, cuando entraron al maestro Guillermo Vélez Vélez a esta institución, las cosas cambiaron mucho. Pues, sí, para mí ha sido duro, porque yo he sido padre y madre para levantarlos a ellos. Pero, con la ayuda de mi hija, mi hija me ha colaborado mucho. Vimos la familia muy unida. Entonces, hemos salido adelante haciendo, pues, un buen proyecto en la vida de ellos, para que ellos se sientan muy bien. Ellos entraron a una institución muy especializada, porque yo los llevé aquí a Sena de aquí de Pedregal. Ellos se matricularon y pasaron. Pero lo que había aquí era textil, mecánica, y ellos, pues, por su discapacidad, no, pues, por su discapacidad, ellos no, no les, pues, no, no, no entendían nada de esas cosas. Entonces, una señora de la alcaldía se dirigió hasta acá y me dijo, Doña Rudo, yo le voy a dar un teléfono de una institución que queda en Aranjuez, detrás de Confama, donde hay personas con discapacidad cognitiva, que ese es el diagnóstico de ellos, discapacidad cognitiva, con retraso mental leve, que allá se lo reciben. Y como ellos son bachilleres, con más razón. Los llevé, sí, allá estuvieron dos años, también con el apoyo de los de Sena. Ya ahorita, dentro de poco, ya se va a trabajar. Entonces ya me toca darle como el almuercito y que se cambie su traje. Esta institución fue de un, pues, pues, muy buena para la vida de ellos y para la vida mía, porque realmente eso, allá no cobran ni nada. Allá la gente toda es especializada, psicólogos, de todo, pero no cobran. ¿Todo es patrocinado por la alcaldía? Sí, es patrocinado por la alcaldía, es de inclusión social. Allá simplemente les pidieron el uniforme y los cuadernos que les pidieron, y ellos ya iban allá avanzando, avanzando, avanzando. Y ya, pues, de todas maneras, dos años, fueron dos años de estudio, de lucha. Pero mire que los logros que tuvieron hasta el momento fueron demasiado buenos. Que, porque ya los muchachos salen ya con empleo, porque la institución tiene, tiene sus espacios para, tienen carpintería, cocina, tienen panadería, logística empresarial. Yo sabía que como madre yo no los podía dejar así, yo sabía que yo que tenía que buscar recursos y medios para poder mirar a ver qué íbamos a hacer. Porque mucha gente no me creyó, déjenos, sáquenlos, déjenos, póngalos a estudiar, a estudiar un arte que no sé qué, no sé cuánto. Yo no, 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 ellos tienen que hacer algo, ellos, ellos bachiller tienen que servirles para algo. Y eso les favoreció mucho, porque allá hay mucho sin bachiller. Pero a la final, exigen más que todo el bachillerato para que puedan salir para las empresas, porque las empresas exigen el bachillerato, así tengan la discapacidad que tengan. Y les dan la oportunidad, sí, gracias a la alcaldía, la alcaldía hubo muy bueno. Gracias que les dan la oportunidad de que ellos puedan terminar el estudio, de que puedan terminar tantas cosas. Esto porque se fue a través de un sueño. Yo estaba durmiendo y yo soñé que yo estaba tocando la batería en un culto muy importante con esta camiseta morada. ¿Y eso te hizo sentir feliz? Sí. Esa es la batería que yo tenía acá, acá en mi casa, pero yo la regalé a una iglesia que está muy necesitada. No tenía los instrumentos, entonces como ya me acababa la posibilidad ya de tocar, por eso la regalé. Pero ya sí me está yendo mucha falta. Pero cuando usted deja de practicar algo, se le empieza a olvidar cómo se toca. Es que he ido a la zona porque es que como mi hermano también dibuja, entonces él como él ve que yo casi no hago nada para dibujar, él escondió todo, entonces escondió todos los lápices. Cuando el bule fue, como te digo, en primaria, de primaria como de tercero o cuarto, no solamente por los alumnos, sino por los compañeros, sino también por los profesores. Había una profesora que les hacía mucho bule y les decía que no servían para nada. A mí me tocó muy duro. Voy a dibujar una cosa que va a mostrar el puesto de trabajo, donde trabajo yo y lo que hago yo. Voy a empezar primero en la máquina. Ok. Soy muy cuidadoso con lo que trabajo porque allá no le piden a uno velocidad, sino que le piden... ¿Calidad? Sí, calidad y eficiencia. Porque cuando me estoy trabajando ya primero, yo cuando entré allá, en entrenamiento, a mí quería llegar a las dos paradas que les suena, se trabaja allá. Yo le dije acá, te lo damos para mujer latina, con calidad y con eficiencia. Y me mi bien, Sebastián, queríamos cambiarla para la eficiencia por rendimiento. Ya, gracias a Dios, cuando se graduaron de bachillerato, ya salieron con diploma de honor, de buenos muchachos, y quizá les fue mejor que a muchos que tienen sus cinco sentidos, digámoslo así, pues, porque ellos pues los tienen, pero igualmente no somos como tan desarrollados como otras personas. Lo más importante para mí en la vida es poder demostrarle al mundo que si uno se promete alcanzar las metas, las puede conseguir. Estos votos estaban graduando de primaria. En primaria le estaban dando un diploma por reconocimiento de buenos muchachos. No es que sea la misma, sino que son muy iguales. Aquí también en kinder, estoy con mi hija, la mayor, y ellos dos. También son muy igualitos. Hola, Juan Guillermo. Hola. Por favor, nos colaboras ensamblando esta ola de, dicen, tienda La Santa Fe. Si eres tan amable. Sí, señor. Cuando termines, me avisas para entregarte otra. Yo me di cuenta de todo fue cuando cumplieron los seis meses, porque sí, cuando los llevaban tazas y para el médico, yo ya veía que se ponían blancos, pálidos y vomitaban, entonces yo ya dije, estos tienen algo. Entonces ya empecé a ir a citas de neurología y ya me dijeron que es que ellos tenían un problema aprendizaje con oído medio. Mi nombre es Juan Guillermo Arbolea. Lo que me toca hacer es el armado de cajas, tener en cuenta cuáles son las cajas que traen la bolsa grande y cuáles son las cajas que traen la bolsa pequeña. Y tener en cuenta estos abecidos que acá me indica que hay un tipo de cajas de hoy armada. Porque me ayuda a ser independiente, a depender de mí. Porque me ha ayudado a buscar mis propias cosas. Yo me imaginaba que no iba a hacer nada, que no iba a traer en nada, que no iba a estar en nada. ¿Por qué? Porque había como la discapacidad que yo tengo como un obstáculo para yo poder salir adelante, entonces siempre me basaba en eso, entonces yo por eso pensaba que no iba a hacer nada. Pues todo eso cambió cuando me dieron la oportunidad de estudiar en el Guillermo Vélez. Y me dieron la oportunidad de formarme en una técnica ya como auxiliar de logística. Allá era como la parte que ellos trabajaban, era la parte de las emociones de cada de las personas, de cómo quitar el miedo, de cómo expresarse en público, de cómo saber enfrentar varias de las cosas en la ciudad de Medellín, de cómo defenderse. Aquí también, muy igualitos, pues siempre han sido como almas gemelas, siempre se han querido mucho, cuando se enferma uno se enferma el otro, a uno no le gusta una cosa, al otro tampoco, no le gustan los frijoles. Aquí fue cuando nacieron, que aquí la diferencia fue tan grande, como eran tan pequeñitos. Muchachos, me dijo, usted no me va acá, le dije que sí, y es lo que lo tenía haciendo. También cuando leí, como le digo, usted es muy tesa, le dije sí, porque yo también maneje esta máquina, esa máquina es un poquito muy estresante, maluca para manejar, a veces es muy difícil, y ser tan nuevo, y colocarle, hacer eso, y de nuevo me gustan los retos grandes. Hola Juan Guillermo, ¿terminaste? Sí. Ah, qué bien, bueno, vamos entonces a cambiar de actividad, vamos a revisar los cajones, ya tú sabes cómo es la mecánica, aquí tenemos el material para colocarle, y lo volvemos a activar allá. La actividad acá, uno saca el cajón, entonces uno le da la vuelta, la que no quede con basuras, y uno también tiene que revisar si en el cajón hay una prenda o algo que está perdido, que no lo surtieron, y ya coge la prenda y llevarla al lugar que corresponde, o hablar con la persona que la encargaba de surtir la prenda. Entonces acá el manejo, los cajones pequeños son de 25, y hay unos cajones grandes que son de 18, entonces usted coge fila por fila, entonces usted tiene que ir revisando hasta que complete este es lo 25. Es lo 25. Ah, bueno, vamos a ver, un 25. La importancia de que se haga bien hecha porque nos está ayudando con la precisión del inventario, porque hoy puede ser una prenda, dos prendas, hay veces se nos ha llegado a ir varias prendas, entonces de uno en uno es mucho el descuadre que da del inventario y con eso nos contribuye a que el inventario se mantenga preciso. Primero que todo, quiero agradecerle a Dios porque nos ha permitido que juntos como hermanos podamos romper cada obstáculo, cada barrera, cada cosa para poder salir adelante, poder conseguir lo que hemos conseguido por el momento y que por el momento, por el camino, que se han abierto puertas muy importantes. Bueno, sean todos ustedes bienvenidos a la Casa del Señor. Los voy a invitar a que se pongan de pie un momentico. Siempre cuando se hacen esos eventos así, lo primero que uno tiene que hacer es primero orar para entregarle todo al Señor, todo lo que se va a hacer, para que se vaya tomando el control de las cosas. También le invito a que cierren los ojos para hacer una pequeña oración. Amado Padre Celestial, a ti te alabamos, te bendecimos Señor. Te damos gracias porque tú eres grande y maravilloso y eres todopoderoso. Permite que esta predicación que yo voy a dar toque corazones y que seas tú hablando a través de mi vida, hablándolos a ellos, para que ellos puedan entender que esta predicación que yo voy a tratar va a ser esencial y muy importante para sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Les voy a dar una pequeña introducción. En nuestra vida diaria, el ser humano vive con un afán y una impaciencia, preocupado por el día de mañana y pensando qué va a comer y qué va a vestir, incluso por las cosas materiales que ofrece este mundo. Es tanto el desespero que hacen lo que sea para poderlo conseguir. Yo de agradecimiento a la institución maestro Guillermo Vélez, debo agradecerle muchas cosas porque es una entidad que tiene convenio con la alcaldía de Medellín, con el SENA, con el INDER y con un programa que se llama La Línea Mental, donde son profesores especializados en la psicología, neurólogos, que creen en uno, en las capacidades de uno como muchas personas no creen. Entonces ellos por medio de su trabajo como profesores demuestran que sí pueden sacar gente con una discapacidad cognitiva y que les pueden mostrar que tienen capacidad y que tienen talento. Yo como me preparé, yo hice unas clases. Esa es la iglesia donde yo voy, lo preparan a uno. Yo hice unas clases que llamo clases de discipulado, que es para cuando se va a bautizar, clases de ser padres espirituales. Padres espirituales es la clase donde usted aprende cómo guiar a otra persona, a ser el padre espiritual de esa persona que no conoce a Dios. Me voy muy contento porque ya me estoy desarrollando mucho en muchas áreas. Porque en el momento yo como ya estoy trabajando, es como demostrar al mundo que sí se puede y que sí soy capaz. Juan Guillermo, ¿cómo vamos? ¿No hemos encontrado nada? ¿Solo basura? ¡Qué bien! Bueno, bien limpiecitos y qué rico que hemos encontrado prendas. Vamos muy bien. María Margarita, ¿entonces cómo es trabajar con Juan Guillermo? Excelente. De verdad que han sido unas personitas que han llenado las expectativas más de lo que se esperaba de ellos. Son personas muy comprometidas, muy organizadas, siguen muy bien las instrucciones, le ponen amor a todo lo que hacen. De verdad que rico trabajar con ellos. Ellos llegaron como aprendices del SENA y ya después de haber hecho la práctica aquí de seis meses, se vincularon con el contrato sindical, que ya nosotros llevamos con el contrato sindical en Leonisa 11 años. Fue un paso especial de haber pasado al sindicato porque hemos tenido buenas garantías, digamos que muy similares a los vinculados a Leonisa. Sí, me siento como ya más independiente. Ya me muerto en el metro y ya sé cómo en qué situación va a darme, sé cuándo hace el transporte para cuando ayude a la floreza y todo eso. Que la discapacidad no es algo que es un impedimento, sino que uno demostrar que uno es capaz y puede trabajar normal como un incorriente como otras personas. Juan Guillén es el que hace esta clase de dibujo y él dice que este se va. El programa La Inclusión es con Voz, que nació en 2016, ha atendido a 11.269 estudiantes con discapacidad, ayudándoles a alcanzar su etapa laboral de la mano de las Secretarías de Inclusión, Desarrollo Económico, el Inder y el Sena.